Muy buenas y bienvenidos a una nueva lección de la asignatura Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa del Máster Universitario en Formación del Profesorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Como bien sabéis nos encontramos desarrollando los contenidos propios de la unidad número 2 dedicada a la introducción a la investigación educativa y más concretamente en esta nueva lección nos centraremos en su apartado número 3, tipos de investigación educativa. El primer tipo de investigación educativa que podemos analizar o que podemos comentar es la investigación básica que se ocupa de incrementar el conocimiento científico en un determinado ámbito y profundizar en la elaboración de teorías, principios o leyes generales que permitan comprender y explicar la totalidad o simplemente algún aspecto de ese ámbito de estudio sin buscar un uso inmediato de ese conocimiento en la práctica. En definitiva podemos decir que la investigación básica se ocupa de establecer el fundamento teórico y por lo tanto igualmente científico de una determinada disciplina o de un determinado ámbito de conocimiento. Vinculado a este tipo de investigación encontramos la investigación aplicada que consiste o que pretende o que tiene por objetivo investigar una realidad o práctica concreta para modificarla y transformarla hasta donde sea posible con el objeto de conseguir una oportuna mejora. Para ello se analiza y se estudia la relación existente entre las distintas variables que intervienen en cualquier ámbito educativo y se intenta alcanzar un determinado conocimiento que en último término redunde en la mejora de las prácticas de aprendizaje y de enseñanza de la organización de la organización de los centros educativos así como de la nueva implementación o incorporación de nuevas propuestas educativas todo ello siempre con el propósito de conseguir mejores resultados y una mayor calidad educativa. Una variante de la investigación aplicada es la investigación en la acción si bien comparte en todo su extensión el mismo propósito o la misma finalidad la diferencia más destacada entre la investigación en la acción y la investigación aplicada consiste en la presencia o participación de las personas que van a llevar a cabo la citada investigación. En este caso, en el caso de la investigación en la acción, son las personas que trabajan en el mismo contexto que va a ser objeto de estudio el que van a llevar a cabo esta labor investigadora con el objeto de analizar críticamente su propia actuación con el fin de introducir cambios y en definitiva mejoras. Este tipo de investigación contribuye al trabajo en equipo y sobre todo establece las líneas fundamentales para poder llevar a cabo una cierta autoevaluación de lo que ocurre en los centros educativos. En este sentido, resulta muy importante establecer que la investigación en la acción no pretende generalizar los conocimientos que se adquieren del análisis o evaluación o investigación de una realidad concreta a otras realidades distintas a las que han sido objeto de estudio. Finalmente, hablaremos de investigación evaluativa para referirnos a aquel tipo de investigación que busca, en definitiva, valorar la calidad, la eficiencia y la eficacia de cualquier elemento que tenga que ver con la educación, ya sean estas instituciones, el profesorado, los mismos programas educativos. Y así, el objeto prioritario de la investigación evaluativa será establecer un riguroso análisis y valoración de si los resultados que se obtienen son los suficientemente eficaces o satisfactorios en relación con los objetivos que se han pretendido alcanzar al inicio de cualquier labor docente. En definitiva, la investigación evaluativa nos permite establecer puntos débiles y fuertes de cualquier elemento propio del ámbito educativo y, por consiguiente, establecer posibles áreas de mejora. Pues bien, con esta breve lección damos por concluido la presentación de los distintos tipos de investigación educativa para pasar a una nueva lección que estará dedicada a los distintos métodos de investigación.